El lápiz ¡Armario! ¡Armario! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! El pío es correrera. ¡El tirador! ¡Pero! ¡Una camadilla! ¡Pero! ¡Una camadilla! ¡Una camadilla! ¡Una camadilla! ¡Pero! ¡Aquí va, eh! ¡Eres una camadilla! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué ha dicho? ¡Claro! ¡Pero! ¡Carmen! 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 Hay que oír mejor, eh. ¡Armario! 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 Árbol? Sí. Café. Es un criatrio. Yo soy otro. Es que es un árbol de nosotros. Ven, te veo ya. ¿Qué? Ahora vas a ir, ¿no? ¡Ah! Eh... ¡Tanga! ¡Esa! ¡Tanga! Soy una taza. Una tetera. ¿Eso qué es? Un cacón. Una taza. Una taza. Una taza moderna. ¡Ahora que me canso! ¡Cucharada! ¿Qué? ¡Cucharada! 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 ¡Mono! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Aplausos! ¡Ahora, vamos a mover! ¡ Matrix! ¡Maniposa! Te cruzas políticas de esto. ¿La mostra de qué? La mostra de qué? ¡Elefante! 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 ¡Elefante!